Este mundo, no te deseas, deja de ir a la visita, yo quiero ver, hay nada, quédate, quédate, quédate con la, un nuevo amor, tanto mejor, que se olvidar, que hay toda mejor, quis que vivir, hay nada más, la tierra, que no me trajo, que se olvidar, tanto la, deja de ir a la visita, un nuevo amor, tanto mejor, que se olvidar, Andate caos, y la piel, y hay que tener un dolor, y que es la un día que te ha pasado, y la vida me teme, y la pareja, y nada más. Yo quiero ser, y cada vez, te esperaré, y recordar, un nuevo amor, tanto mejor, que se olvidar, y hay, toda mejor, quise vivir, hay nada más, y a tu manera. Lo Lai, Lo Lai, Lo Lai! Lo Lai, Lo Lai, Lo Lai! Lo Lai, Lo Lai, Lo Lai! Esa es la vida, lo de él. Lo Lai, Lo Lai, Lo Lai! ¡Gracias por ver el video!